Hola chicos, hoy os vamos a hablar de la turmalina negra. La turmalina es una piedra preciosa la cual se puede encontrar en varios colores o incluso incolora, aunque las más frecuentes son las turmalinas verdes y las negras. La variedad de turmalina negra se la puede encontrar junto al cuarzo, denominado cuarzo turmalinado. Esta piedra la podemos encontrar en países como Brasil, África, Estados Unidos o Italia. En cuanto a sus propiedades curativas, la turmalina relaja el sistema nervioso, alivia los dolores provocados por enfermedades graves y también se utiliza para curar dolores renales y equilibrar las secreciones hormonales. Además, esta piedra ayuda a cicatrizar heridas menores y combate los problemas de la piel. Las propiedades emocionales de la turmalina son muchas. Entre ellas, esta piedra protege contra daños que se puedan inferir uno mismo. Neutraliza las energías positivas a nivel físico, mental y emocional. Además, disipa cualquier sentimiento victimista y atrae la inspiración y la prosperidad. La turmalina es una piedra con muchas propiedades espirituales. Limpia, purifica y transforma las energías densas en vibraciones más ligeras. Las varas de turmalina natural son útiles herramientas de sanación. Limpian el aura y quitan los bloqueos. Para meditar, puedes situarla donde sea apropiado. Para estimular los meridianos, ponla con el extremo apuntando a la dirección del flujo. Y estas son las propiedades básicas de la turmalina negra. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, darnos un like. Y si tenéis interés en algún mineral en especial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook Minerals Channel. Nos vemos en el próximo vídeo.